Amare, amare Amare, amare Dicto premanche y sarmejivav Katarme som, sokerav Fakkan odikea So amensam, so hinobacte Jibipen, no canocha xun Sagilavav, preman de dic Chapama av, chatumman xun Me tutkamav, demangevas Dure derjas Shukar jiveza vela Sar savore chelena Amare, amare Roma chelena manca Amare, amare Gilora Amare, amare Roma chelena manca Amare, amare Gilora Amare Cháhy zatancu si se mnou Aspoň jednou Aspoň dneska Půjdem se mnou Společně pro tom, co jeme celý léto Prvďme dneska Jenom ve tvoji Hraje muzika Lavidaloka Y no se sabe si lo tienes que hablar, una vez, una vez, la vez vede que la te ha��icera Dios, así tan beautiful, tengo un plan perfecto Amare, Amare Roma, Kelenmanta, Amare, Amare Ginora Amare, Amare Roma, Kelenmanta Amaré, amaré, que llora Amaré, amaré Amaré, amaré Amaré, amaré Amaré, amaré Yeah, yeah, sabore A menysamte me chavore Yeah, yeah, amaré Terné chave Yeah, yeah, sabore A menysamte me chavore Yeah, yeah, amaré Terné chave Amaré, amaré Roma, que llenmanza Amaré, amaré Que llora Amaré, amaré Roma, que llenmanza Amaré, amaré Que llora Yeah, yeah, sabore, amensam ten nechavore Yeah, yeah, amare ten nechave Yeah, yeah, sabore, amensam ten nechavore Yeah, yeah, amare ten nechave